Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito a pasito, sube, 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 sube Lo vamos pegando poquito a poquito Que te enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Lo vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Todo el video No 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 En No 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 Gracias.